Lo mejor será para los dos Darnos un abrazo y con él un adiós Lo intentamos una y otra vez Pero en vano ha sido al final ya lo ves Todo en esta vida tiene su razón Y alguna tendrá nuestra separación Cómo negar lo difícil es Pero con el tiempo lo sabremos Después Hoy es el momento de recomenzar Basta de lamentos, basta de llorar La vida tiene que seguir Que nuestro destino está a saber decidir Vamos a brindarnos la oportunidad Para amarnos dándonos la libertad De cada cual poder volar Hasta alcanzar la dicha que un mal otro Nos quisimos dar Música Hoy es el momento de recomenzar Basta de lamentos, basta de llorar La vida tiene que seguir Y en nuestro destino está a saber decidir Vamos a brindarnos la oportunidad Para amarnos dándonos la libertad De cada cual poder volar Hasta alcanzar la dicha que uno al otro Nos quisimos dar Música 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 Gracias por ver el video.